Estamos de vuelta, que bueno que sigues con nosotros a través de las redes sociales estamos transmitiendo completamente en vivo en Tu Buen Día MVM para que puedas darle like a la página y también estar, bueno, al pendiente de la transmisión en vivo y también de lo que transmitimos a través del 071DACY yo quiero recomendarte que si tú estás a punto de cambiar a lo mejor una mesa o un mueble de tu casa bueno, la mejor opción es Casa Verde, ellos sin duda alguna te van a poder apoyar con la renovación o el remodelamiento de los muebles de la casa también pueden, el servicio de carpintería, el servicio de atención para el interiorismo bueno, lo puedes conseguir directamente con tus amigos de Casa Verde en la tienda de Tinoco y Palacios y también en la tienda nueva, muy bonita por cierto de Plaza Pabellón Violetas, justamente en Violetas 401 el local es el número 27, no hay otro parecido a él así que no te vas a perder directamente con tus amigos de Casa Verde es la mejor opción para poder conseguir los muebles de tu casa Sí, si aún no lo conocen, pues los invitamos a que lo visiten porque les va a encantar todos los muebles que tienen de igual manera, si no han visitado la tienda morado les invitamos a que la visiten porque tienen ropa para dama ellos se encuentran en el centro, en Alcalá, número 100 pero por si fuera poco también tienen sucursales en otros lugares como lo es Salina Cruz y aquí en Oaxaca tienen otra sucursal que es en Plaza Bella si te queda muy lejos el centro, pues te puedes desviar un poquito a Plaza Bella o si estás fuera de la ciudad, pues en Salina Cruz vas a poder encontrar toda esta gran variedad de ropa en dama que a veces suele ser difícil encontrar en otros lugares lejanos ropa para dama, así que vas a encontrar tallas desde extra chica, mediana y grande visítalos porque morado siempre te viste muy bien siempre marcan turismo vamos al otro lado del estudio porque ya se encuentra nuestro invitado del día en esta sección que es Entre Arte Así es, estamos muy contentas Un aplauso para Azael Muchísimas gracias por acompañarnos es un orgullo para nosotros que puedas darte un espacio para darle a todos los televidentes toda esta obra que tú manejas y que te conozcan Muchas gracias, gracias por la invitación Buenos días Buenos días Aza, pues cuéntanos un poquito de dónde nace esta inquietud por pintar digo, tú de profesión eres diseñador gráfico ¿De dónde nace esto de pintar? ¿De dónde nace? Creo que pues de una necesidad básica así como el lenguaje de comunicación o de comunicarse y también como una necesidad de recreación entonces creo que los primeros pasos fueron con el dibujo a través del dibujo que se convierte en una herramienta también en un medio de expresar, de representar y de comunicar también algunas cosas Ahorita que hablas de expresar ¿qué es lo que tú tratas de expresar por medio de tu pintura? A través de la pintura más que formas concretas o objetivas o propiamente reconocibles son más bien emociones cuestiones más intangibles ¿no? más abstractas evidentemente Sí Y a través del color también como un recurso como un elemento ¿no? Como más un sentimiento ¿verdad? Como si te encontraras con la obra Bueno, yo al ver tu obra así lo reflejo yo como que lo ves y es como como esta historia que tú viste este sentimiento que te lleva a decir el color y la textura Sí si bien es un ejercicio de acumulación de referencias cotidianas que quizás se entremezclan ahí entre otras cuestiones más emocionales y que posteriormente bueno toman o cobran forma de esa manera ¿qué técnica es la que tú manejas cuando pintas? Cuando pinto bueno suelo utilizar diversas técnicas muchos materiales hago juegos mientras trabajo vamos en el sentido de que suelo utilizar desde óleos ¿no? Hasta que ya me está llegando el color el olor a óleo de la obra que tengo atrás Sí quizás porque es muy reciente también esta bueno van desde óleos fragmentos de papel collage o a manera de collage técnicas aguadas como acrílicos también y algunas otras técnicas que son propias del dibujo que son el lápiz de grafito bien los carboncillos ya sea triturados o a manera de barras ¿no? aplicados directo o indirectamente mezclados o combinados con o sin agua casi siempre Y tu obra parte es muy diferente ¿no? no se va como con la línea que normalmente se maneja en Oaxaca con todos los artistas que es más color este folclor o que se van como por esta tendencia del ismo contigo son más como líneas estructuras ¿verdad? si hay una pues una manera distinta quizá en el contexto local sobre todo porque estamos bastante acostumbrados a una propuesta ya bastante tradicional bastante bien acomodada que no es reciente sino que más bien viene de generaciones atrás y es cierto se caracteriza por el color por el folclor y por toda una cuestión ahí de realismo mágico por así decirlo entonces esto es una propuesta si bien repito de manera local si algo distinta hay un terreno también poco explorado aquí en Oaxaca que es el de la abstracción yo siento que tu obra más como con tipo de arquitecturas minimalistas digo estamos viendo en pantalla diferentes cuadros que tú has pintado y yo creo me imagino una casa un uso muy minimalista muy simple y como tu obra ahí creo que hace como la diferencia o hace el realce ya rebusco el tema de la paleta cromática o de los colores me encantan las armonías cromáticas evito demasiados contrastes muy marcados en cuanto a color en cuanto a forma y si es cierto quizá en principio fue un tanto abstracta pero poco a poco se ha convertido en algo más limpio más simple entonces en esta serie es el elemento recurrente son las líneas que tomo desde distintos contextos a manera de referencias para después llevarlas a la sala y que tienes toda la razón de hecho es un mercado que no has explorado mucho aquí en Oaxaca yo me considero fan de tu obra se me hace muy linda me encantan las líneas se me hace como que puedes encontrar este mucho significado sin ver una figura como tal que a veces hay una sandía que te refleja bueno pues para mí contigo es como encontrar líneas y este fondo que tiene la obra sin necesidad de tenerla expuesta creo que es un ejercicio igual sucede con objetivo pero interpretación más personal así es más objetivo es cierto pero bueno eso pasa con esta serie o con esta propuesta y en parte de tu obra crees que tu tierra natal que es Pochutla te inspira en algo seguramente sí las paletas cromáticas a veces las retomo por ejemplo de referencias que en algún momento tuve o que en algún momento capturé o que capturo todo el tiempo y pues del lugar de donde soy quizá los no en estos casos o quizá en algunos otros el tema este del color del agua del mar a veces con las armonías el contraste con las arenas texturas de este tipo y otras muchas ¿por qué no nos platicas un poquito de las exposiciones que has tenido tanto individuales como colectivas? han sido no sé desde los últimos tres años exposiciones colectivas en las que he participado una de ellas la más reciente bueno pues fue el simposio internacional o el primer simposio internacional de pintura aquí en Oaxaca y fue un ejercicio donde partes involucradas estuvieron presentes el resultado de este ejercicio se exhibió en el Museo de los Pintores Oaxaqueños hasta semanas atrás todavía pudimos verla ahí exhibida otras exposiciones individuales reciente el año pasado también en Galería de Arte Jesús Villafán en Casa de la Cultura Oaxaqueña también son dos exposiciones individuales donde muestro dos propuestas o dos series distintas oye Aza y para las personas que quieren ponerse en contacto o que quieren comprar tu obra o acercarse quizá para proponerte alguna exposición ¿dónde te pueden encontrar? ¿tienes algún número o Facebook? pues el número de celular es el móvil es el 951 178 78 35 en redes sociales un sitio web como tal no tengo aún está trabajando en el proceso sí exacto pero en redes bueno en Facebook Asa de la Arista en Instagram también como Asa de la Arista Asa de la Arista sí y en Galería de Arte también Jesús Villafán ahí te podemos encontrar pues muchísimas gracias por haber venido Asa esperemos que las personas que te están viendo pues también se hayan contagiado de tu arte y la forma en la que tú lo haces y lo expresas bueno pues ahora te agradezco muchísimo pero ahora vamos al otro lado del estudio con nuestros compañeros Jesús y Mariana muchas gracias Asael por acompañarnos el día de hoy a mí me encanta la obra de Asael esta colección de persianas es increíble seguramente van a poder escuchar más de él a través de las redes sociales y también puedes ver esta entrevista a través de nuestra página de YouTube porque ya tenemos una lista de producción pero también si lo que estás buscando es ayuda económica bueno pues en estos tiempos tan difíciles necesitas ayuda económica pon atención si quieres dinero para cubrir tus deudas iniciar tu negocio comprar un auto renovar tu casa o pagar colegiaturas que deudas bueno pues llama a nuestros amigos de ayuda económica al teléfono 0800-990-0022 y también al 0800-990-0036 no importa que te dediques si eres pensionado jubilado trabajas en empresa privada o tienes un negocio propio o si eres trabajador de gobierno bueno pues ellos tienen una atención y un crédito especial para ti sin trámites engorrosos facilísimo llama ya a nuestros amigos de ayuda económica porque ellos si te cumplen te repito los números 0800-990-0022 y 0800-990-0036 y en tu buen día siempre tenemos las mejores recomendaciones y este fin de semana como ya hemos mencionado hay muchos lugares que visitar para comer y en este caso pues te ayudas el negro es una gran opción para ir este fin de semana a cenar o a comer porque encuentras una gran variedad ¿ya probaste las flautas o sigues sin conocerlas? sigo sin conocerlas pero este fin de semana ya este fin de semana ya este fin de semana puedes probar deliciosas flautas tostadas tortas y las tlayudas la gastronomía más representativa de Oaxaca pues obviamente son las tlayudas conocidas a nivel nacional e internacional así que visita las tlayudas el negro en Vicente Guerrero o en sus sucursales en Jojocotlán que también ya se encuentran por ahí la ubicación está muy sencilla así que los invito que visiten tlayudas el negro y disfruten de toda esta gastronomía vámonos a la pausa pero regresamos esto es Tu Buen Día no se muevan de su pantalla